Hola, mi nombre es Audrina Jiménez, tengo 23 años y estudio turismo profesional. Si estuviera en una alfombra roja me encantaría participar en los MTV Awards. Me entrevistaría a Lady Gaga y preguntaría algo de su estilo, de cómo marcan la moda, las tendencias a nivel global. Me encantaría ser una chica y Colombia.